Desde muy temprano, desde los años 20, desde el cubismo hasta la posmodernidad. Entonces, a través de esta muestra, se puede estudiar no solo el arte italiano, sino toda la historia del arte del siglo XX. Creo que es indispensable que los estudiantes de arte pudieran venir y, sobre todo, que nos pidan a nosotros acompañamiento guiado para nosotros poderles explicar cada una de las tendencias. La municipalidad ha tenido la iniciativa de hacer el siglo de cinefilia y la Embajada de Italia ha traído esta muestra. Y los dos realmente nos dan una lección de lo que ha sido el pasado y lo que es el presente y cómo repercute el pasado en el presente. Desde este momento que hemos inaugurado la muestra, hoy 12 de septiembre, los invito a participar en esta muestra de arte italiano, arte contemporáneo de Italia. Es una maravilla. Tiene los mejores expositores del arte contemporáneo italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está la mejor muestra de que la gente está muy contenta porque está llegando una cantidad de personas bastante grande y todos muy contentos, todos muy felices con esta expresión cultural. Nosotros en Miraflores siempre hemos dicho que la educación, el deporte y la cultura son pilares transversales de un buen gobierno y no nos hemos equivocado al ponerle el énfasis que le estamos poniendo a la sala Luis Miróquezada Garland. Visítenos, disfruten de estas muestras tan simpáticas que además vienen acompañadas con muestras de cine que van a poder ser vistas a partir del día de mañana. Muchas gracias y a visitar la muestra. Gracias.